Volvemos a nuestra cuarta sesión, el invitado especial, esta vez... ...consejar Cristóbal Caballo para que nos hable de lo que está aconteciendo... ...este año 2014 en su comisión Deporte. Buenas noches Cristóbal. Buenas noches René, buenas noches Juan, buenas noches a toda la... ...a toda la televidencia de Entretiempo Deportivo. Sí, bueno, recordando en el último programa que estuve acá sentado... ...donde estábamos con ciertos compromisos en ese tiempo que era... ...voy a volver un poquito a enero cuando se hizo el Campeonato Nacional de Fútbol Cerno... ...que en ese tiempo estaba todavía en Pañales, se logró el Campeonato Internacional también... ...René, Juan, todos estuvimos ahí trabajando y se realizaron bien la actividad de verano... ...en Fútbol Calle, también me acuerdo que en ese programa hubo un compromiso... ...de mi parte hacia la gente del Fútbol Senior, de entregar la implementación deportiva... ...donde ya este domingo se hizo la entrega formal a las instituciones... ...faltaron algunas como el equipo este nuevo Quintarro Diario... ...y Norte Andino, porque a Norte Andino nosotros le habíamos entregado dos equipos a principio de año... ...esto no quita que sigamos apoyando al Fútbol Senior... ...yo creo que más adelante vamos a tener que ser ya más en la indumentaria... ...o implementos como a balones y esas cosas... ...así que contento, como se está llevando a cabo todo esto... ...también se entregó, bueno, ya para la finalización del campeonato... ...se entregan ya los trofeos también, así que vamos tranquilito por las piedras. Bueno, Cristóbal, con todo esto ustedes han tratado de cumplir las expectativas que se tenían... ...con todas las actividades que tenían en mente... ...sin duda hay muchos desafíos más para cumplirle a la gente que espera con ansias... ...todo lo que es la actividad deportiva, si bien como comenzábamos fuera de cámara... ...un par de campeonatos bastante importantes para todos los muchachos aquí en Pozo del Monte. Sí, estamos ya en el... ...a fines de mayo queremos, quiero realizar un campeonato... ...on el que está prestando el apoyo en... ...en memoria y el cumplimiento de los seis años del fallecimiento de mi hermano... ...donde se vamos a invitar en este momento ya tengo... ...está el equipo que estamos, el UIFC que estábamos apaginando nosotros... ...estaría el equipo, me parece que el representativo de la municipalidad sería el del canal... ...puedo ir a conversaciones con Omar... ...y está ya la invitación a la empresa, a Esmero Cortés... ...y me está quedando un cupo que estoy viendo entre los taxis colectivos... ...o la Sociedad de Transporte y el SAUPE con su... ...que ahí estamos viendo, tengo que hacer ciertas conversaciones... ...pero ya estaríamos en esa parte... ...y después también como memorando esa misma fecha... ...ya esperando la inauguración pronta de nuestro gimnasio techado... ...para inaugurarlo con un campeonato como corresponde... ...y empezar a trabajar ya que tanto hemos esperado ese gimnasio para... ...estar los bienes de la comunidad... ...en eso me voy a desviar un poquito al tema del gimnasio techado... ...en el consejo de la semana pasada... ...se aprobaron los 37 millones para la parte del plano eléctrico... ...y la regularización eléctrica... ...que era el gran problema que teníamos, que no se podía inaugurar... ...le digo que no cumplían con las normas que exige el gobierno... ...para poder conectar la sala de musculación que se creó bajo el año pasado... ...Renés, si no me equivoco... ...en un proyecto netamente de esta gestión... ...y más, y la nueva infraestructura... ...si tú has entrado al gimnasio techado, tú te has dado cuenta que... ...cambió al 100%... ...cambió al 100%... ...estamos peleando por un tablero electrónico para el gimnasio... ...que ojalá que llegue... ...estamos viendo ahí porque hay un temita ahí... ...medio tránsfugo lo vamos a decir de aquí... ...debería haber estado hoy hace años... ...el tablero electrónico... ...y lo otro que hay que decir Cristóbal... ...que también en la parte eléctrica... ...nunca hubo un plano del plano eléctrico... ...hay que recordar que... ...el gimnasio cuenta con una corriente trifásica... ...entonces tiene que tener un plano... ...que lo pide el gobierno... ...y también la... ...que certifica la parte eléctrica... ...que también ve ese tema... ...y ese tema nunca se hizo... ...nunca se regularizó... ...y es el tema que estaba pendiente... ...y por eso ha atrasado tanto el tema de... ...bueno, hemos conversado nosotros con René... ...se nos pusieron muchas trabas... ...nosotros cuando asumimos nuestra... ...nuestro gobierno... ...con estas cosas... ...tú te das cuenta... ...yo llevo casi 13 años acá... ...el gimnasio siempre había funcionado sin ningún problema... ...bueno, usted ya más tiempo que yo... ...de que se inauguró... ...yo creo que nunca tuve ese problema... ...y nosotros cuando fuimos... ...hacer una remodelación... ...intentar dejar esto funcionando... ...nos encontramos con la sorpresa... ...de que no podemos funcionar con ese... ...con ese sistema eléctrico... ...y sea que nos prohíbe... ...entonces tuvimos que usted... ...tú como municipio... ...hacer esa inversión nuevamente... ...con... ...bueno, de que se licite la obra... ...son 45 días... ...de la licitación para que ya se entregue... ...el tema eléctrico... ...bueno, las personas que no han tenido la posibilidad... ...de que era como está quedando este recinto... ...está quedando en recinto de primera clase... ...la marina es espectacular... ...de René, los baños... ...se cambió todo... ...el color interno está pintado completo... ...se agarró uno de los colores... ...bueno, en la parte de afuera se ve... ...ahora ya un gigante... ...con esos colores como que más... ...de la comuna... ...llama la atención... ...desde lejos... ...desde lejos... ...con un gran coliseo... ...así que... ...cuando se inaugure... ...vamos a empezar con un campeonato... ...como corresponde, así que... ¿Para cuándo sería la inauguración, Cristó? Mira, no puedo tirar... ...de fecha en este momento... ...más que nada... ...porque nosotros probamos recién toda la semana... ...el tema del recurso... ...de ahí... ...bueno, ya Sexplex se encarga de ese tema... ...de subir la licitación... ...para quién va a ganar esto... ...y de ahí... ...cuando se ya se licite... ...y se le adjudique algún contratista... ...de ahí, de esas fechas... ...son 45 días de corrido... ...la idea es que... ...mira, la idea mía, personal... ...yo creo que la de cualquier persona... ...que le guste el deporte... ...que el gimnasio esté listo... ...pante posible... ...pero que antes de julio... ...eso sería lo ideal... ...y ya para... ...porque también hemos tenido conversaciones... ...con la gente de básquetbol... ...bólico que están todos esperando para... ...que no tienen el espacio... ...para desarrollar... ...y estar en los distintos lugares... ...en distintas canchas de la columna... ...y tú sabes que acá en invierno... ...Pozo es club o helado... ...entonces... ...mucha gente se aleja de hacer el deporte... ...más que nada por el... ...parece el río que hace en la noche... ...y también yo creo que... ...vamos a tener que darle un poco más de... ...de entregarle un poco más este espacio a la comunidad... ...en el sentido de que... ...vamos a tener que llevar otros deportes también allá... ...ya que estamos... ...en este momento... ...falta de infraestructura... ...con el tema del terremoto... ...o arte escénica no se puede utilizar... ...así que... ...reniego a que... ...vamos viendo yo creo que... ...entregando horarios para que... ...la misma estiría de Zumba... ...los que hacen yoga, aeróbica... ...que también utilicen nuestro espacio... ...nosotros tenemos... ...un pensamiento generalizado... ...que compartimos toda la gente... ...nos gusta el deporte... ...que tener los espacios abiertos... ...abiertos y gratis... ...para la gente practicar el deporte... ...yo soy de esa idea... ...los recintos son para la gente... ...y no tienen por qué... ...ser fuera... ...hablando de ese tema del arte escénica... ...¿cuándo vamos a tener algún... ...conocimiento del arte escénica... ...si se puede utilizar... ...cuáles son los daños... ...reales de este centro... ...mira... ...nosotros ya... ...tenemos que solicitar... ...nosotros... ...cuando pasó esta catástrofe... ...se asignaron multos... ...para la contratación... ...de un ingeniero calculista... ...porque ellos son los que tienen que ver... ...el tema de los daños estructurales... ...de nuestro recinto... ...entonces nosotros... ...simplemente podemos ver y decir... ...no, esto no está utilizado... ...pero a lo mejor él... ...con su... ...con su expertisa y todo eso... ...y dice... ...no, mira, se puede hacer esto y esto... ...y se repara... ...entonces estamos esperando ese informe... ...o sea, por lo menos ya lo hicieron... ...no se han entregado a nosotros... ...porque ellos tuvieron que mandarlo... ...a la Suldere me parece... ...para el tema de reconstrucción... ...entonces con eso asignan el recurso... ...de la infraestructura deportiva... ...que tuvimos dos años acá en la comuna... ...en La Tirana... ...que se cayó en las paredes... ...dentro de los primeros fondos... ...que llegaron de la Suldere... ...está... ...viene ya el cierre... ...perimetral... ...ya viene asignado el monto... ...alrededor... ...de la 19 fallida... ...son 47 millones... ...800 mil pesos... ...para... ...el cierre perimetral... ...de la Suldere... ...que se cayó completo... ...entonces... ...ese ya está ahí asignado... ...pero eso lo asigna la Suldere... ...ellos mismos vinieron acá... ...estaban con nuestro conflicto... ...y no mira... ...estas son prioridades... ...de la parte deportiva... ...eso fue lo que yo creo... ...que sufrió más daño... ...dentro de la... ...dentro de toda la comuna... ...así que... ...estamos en esa etapa... ...lo del arte de escena y carnet... ...hay que ver ese tema... ...porque yo creo que ahí hay... ...hay otros problemas también... ...de infraestructura... ...todemos que en el 2005... ...también tuvo... ...tuvo problemas... ...y se habían puesto algo... ...así que... ...mejor mantenerlo así... ...que entreguen un buen dato... ...y no... ...y no arriesgar a nuestra... ...a nuestra empresa... ...bueno... ...sin duda Cristóbal... ...bastante importante... ...todo lo que se está haciendo... ...en lo que es gestión deportiva... ...y... ...dentro de todos los proyectos... ...que comenta... ...sin duda... ...lo más importante... ...en este momento... ...la prioridad... ...es el gimnasio techado... ...ya que... ...como sabemos... ...muchos... ...muchos talleres... ...de la misma municipalidad... ...ocupaban lo que era... ...el centro de artes escénicas... ...para... ...hacerlo... ...las clases... ...y sin duda... ...que se inaugure pronto esto... ...para que ellos puedan utilizar... ...también... ...este... ...este mismo recinto... ...se veía con el vóleybol... ...que también tiene que estar... ...en el... ...si no me equivoco... ...en el internado... ...del liceo... ...realizando las clases... ...así que están como... ...todo expectante... ...a que esto se inaugure pronto... ...sí... ...mira... ...yo creo que ha pasado bastante tiempo... ...y ya... ...deberíamos estar en el último punto... ...yo también... ...eh... ...también me acercaba bastante... ...a la actividad de... ...de... ...que se realizaba en el gimnasio de Techao... ...antes de hacer presencial... ...yo participaba activamente... ...en el vóleybol... ...en el vóleybol... ...a entrenar allá... ...y también... ...se echa... ...no... ...si... ...para qué... ...para qué decir otra cosa... ...así que... ...el gimnasio de Techao no hace falta... ...a toda la comunidad de Pozo del Monte... ...que le gusta practicar el deporte... ...no hace falta el gimnasio de Techao... ...y... ...bueno... ...eh... ...en otro tema... ...que también... ...lo estaba quedando un poquito en el tintero... ...es... ...eh... ...estamos trabajando fuerte... ...eh... ...en el tema de la corporación de deporte... ...se acuerda que el año pasado... ...también lo conversamos acá... ...que estaba en Pañales... ...bueno... ...en esta... ...ahora estamos súper avanzados... ...eh... ...vamos a ocupar la palabra... ...eh... ...no apadrinó al municipio de Iquique... ...y yo estoy en una de las mejores corporaciones de Chile... ...eh... ...en orientarnos... ...a la creación de este... ...de este... ...de esta corporación de deporte... ...donde ya nosotros tenemos creado nuestro estatuto... ...estamos buscando... ...a los socios estratégicos... ...recordemos que las corporaciones deportivas... ...se valen por la ley de donaciones... ...entonces tú tienes que tener ciertos socios estratégicos... ...que forman parte del directorio... ...para que ellos mismos asuman el compromiso de... ...de cuando tú postule a la ley de donaciones... ...no devuelvan hacia nuestra corporación... ...vamos súper avanzados en ese tema... ...el... ...el... ...el abogado del municipio... ...el está llevando... ...está realizando el estatuto... ...y solamente está faltando eso... ...para nosotros entregar... ...la documentación en el... ...en el registro civil... ...que ellos son los que nos van a validar como corporación... ...así que... ...estamos... ...bastante avanzados... ...nos habíamos completado una fecha a julio... ...yo creo que llevamos... ...súper bien en ese tema... ...y... ...bueno y ahí es donde... ...nosotros queremos implementar... ...realmente... ...un plan de deporte a la comuna... ...como corresponde... ...por los recursos... ...bueno... ...se maneja más que nada esto... ...cuánto le ha costado conseguir el recurso para... ...para manejar esto... ...y lo que nos decían... ...mira voy a comentar... ...lo que nos decía la gente aquí... ...está en Pozo al Monte... ...tienen para crear un proyecto deportivo... ...a nivel europeo... ...en el sentido de que son... ...muy pocas personas... ...comparadas con Iquique... ...y... ...más o menos... ...se van a manejar bastante recursos... ...entonces... ...bueno una idea que ellos están manejando... ...también nos traspasaron nosotros... ...que es aumentar la cantidad de horas... ...de educación física en los colegios... ...en el sentido de que... ...por ejemplo ahora tienen dos... ...con el mismo dinero que el profesor... ...se pueden contratar profesores... ...y meter cuatro... ...o seis horas a la semana... ...o sea... ...ya está aumentando... ...casi el ciento por ciento de... ...de este tema... ...¿se podría hacer por ejemplo los días sábados que... ...hacer el... ...es que... ...eso siempre René... ...un deporte específico el día sábado que... ...sí, mira... ...bueno... ...yo vengo... ...de una región donde... ...la actividad deportiva escolar... ...se realizaba los días sábados... ...o sea... ...todo lo que era deporte escolar... ...se hacía el día sábado... ...se jugaba el volevo, el básquetbol... ...entonces nosotros tenemos que impulsar dentro... ...del... ...de los colegios... ...que yo creo que... ...es el tema fundamental acá... ...no que el profesor de educación física... ...ya... ...educación física les pasa una pelota a los... ...a los alumnos y... ...y jueguen pichanga... ...eso ya hay que eliminar... ...yo soy de esa idea... ...que el... ...que el profesor realmente de educación física... ...que sea un motivador y... ...y sea capaz de... ...de descarte el interés... ...claro, hay un ejemplo que... ...me llamó mucho la atención... ...para saber tú si un profesor de educación física... ...bueno... ...páralo en el medio del patio en el recreo... ...si los niños se acercan a ese profesor... ...es que el profesor... ...es motivante... ...tene su... ...es capaz de generar... ...ese ambiente o esas ganas de hacer deporte... ...con los muchachos... ...pero si tú le vas y le entregas un balón... ...o a la mujer ahí una pelota de óleo... ...para que haga lo que quiera en educación física... ...y lo vamos a evaluar igual... ...no sé, ahí estaríamos equivocados... ...así que hay un plan completo... ...tenemos que trabajarlo... ...con el término de la corporación también de educación... ...de acá de Pozo del Monte... ...y trabajar en conjunto... ...si nosotros para hacer que hacer esta comuna en deporte... ...tenemos que trabajar en conjunto... ...todas las instituciones involucradas... ...bastante interesante... ...con eso ganamos todos... ...ganamos todos... ...no, y decirle, ganamos todos... ...lo otro que hay que decir... ...que el municipio cuenta con 12 talleres municipales... ...sí... ...como tú dices, dentro de los talleres... ...hay talleres nuevos... ...está Boceo... ...está Zumba... ...está Yoga... ...Taiwondo... ...y el tema de Volleyball... ...el básquet... ...ellos que se han sentido más perjudicados... ...en este tema de gimnasia... ...entonces... ...siempre se andan buscando cancha... ...o si no, por ejemplo... ...Volleyball está haciendo el internado... ...y la gente adulta que practica Volleyball... ...no puede hacer en ese horario... ...entonces el único horario que le acomoda... ...era de las 20 horas hacia adelante... ...eso también... ...de dar fuerza a ese tema de... ...el aumento de talleres que hubo este año... ...y se hicieron talleres a medida de nuestra comunidad... ...fueron por peticiones... ...se sacaron talleres que no... ...que no eran realmente llamativas para la comunidad... ...un motivadores... ...un motivadores... ...porque podían... ...habían 3, 4 personas... ...entonces... ...y yo creo que fue un acierto... ...espléndido... ...el número de talleres que es yoga... ...y Zumba... ...Zumba tu vas... ...una cantidad espectacular de mujeres... ...también he participado en esas clases... ...¿Aquí es el hombre también un poquito? ...sí pues... ...no... ...eso... ...yo creo que el hombre... ...¿Crees que el Zumba solamente es para mujeres? ...no... ...los profesores de Zumba... ...ustedes lo ven en todos lados... ...hay hombres y mujeres... ...el hombre de Bozalmonte tiene que dejar ese cartuchismo... ...ese machismo de... ...ese estigma de que es para nosotros o no las mujeres... ...yo fui, compadre... ...y bueno... ...el profesor o la clase? ...no... ...la clase... ...ah... ...tiene que especificarse... ...sí que está atrás... ...ya... ...así que no... ...pero bueno... ...buenísimo... ...eh... ...¿Entonces no te dais ni cuánto... ...cuánto te empezaste? ...claro... ...y empezaste y todo... ...¿Me estáis feliz después...? ...claro... ...y compadre... ...yo... ...a los amigos acá de Entretiempo Portivo... ...le hago una invitación... ...vayan ahí... ...con... ...¿cómo se llama la profesora? Marta Ríos... ...marta Ríos... ...la profesora de Zumba... ...ahí para... ...invítenle a los amigos... ...y después el día de domingo... ...vayan a jugar a pelota... ...y con el cuerpo así... ...y con el libanito... ...sí... ...los horarios de Zumba... ...para que la gente... ...los martes y jueves... ...en el Estadio Municipal... ...y para que la gente se vayan... ...familiarizando ya con el... ...para que vayan a... ...este uno de los talleres... ...con más asistencia que he tenido... ...sí... ...y con yoga... ...y con yoga también... ...y con yoga también... ...y con yoga también... ...que también se dio justo... ...la instancia también de... ...se aprovechó bastante... ...yo creo que... ...fue un acierto... ...previo... ...estuvimos revisando los talleres... ...con René... ...René hizo su propuesta... ...pero después nos sentamos... ...una mesa... ...con los profesores... ...con los monitores que tienen... ...y se analiza... ...¿qué talleres?... ...vimos a ver... ...este taller... ...este otro no... ...y yo creo que eso fue... ...no... ...no meterle a la gente... ...lo que nosotros queríamos para ellos... ...sino que ellos... ...fueron los que nos entregaran... ...sus necesidades a nosotros... ...y eso fue lo primordial... ...y está funcionando un 7... ...y ojalá que este otro año... ...o segundo semestre... ...si ya se logra la corporación deportiva... ...aumentar muchos más talleres... ...muchos más trabajos... ...muchos más deportes... ...porque... ...bueno... ...nosotros estamos estigmatizados ya... ...nos ha pasado que... ...nos preocupamos solamente el fútbol... ...y eso no es así... ...que se vea un poco con el fútbol... ...el fútbol está... ...está conformado... ...nosotros no tenemos que tocar... ...ellos están conformados... ...pero tampoco lo podemos dejar de lado... ...correcto... ...nosotros estamos trabajando... ...como se puede decir... ...a dos bandos en este momento... ...el fútbol lo tenemos ahí... ...manteniendo... ...entregándole su ayuda... ...pero también... ...estamos levantando esto... ...para que también en un momento... ...lleguemos solamente... ...a supervisar el tema... ...y que no... ...no sea un taller... ...que esté de subir y bajar... ...así que... ...se están haciendo las cosas bien... ...por comentarios... ...yo no lo evalúo yo... ...sino esa gente que nos dice a nosotros... ...ahora se está haciendo bien... ...las cosas del deporte... ...ya nos identifican personalmente... ...con las personas que... ...ah, si necesitan algo deportivo... ...se acercan a mi... ...ya la gente ya lo maneja... ...y eso ya es importante... ...que ya saben... ...no, deporte... ...allá... ...saben dónde dirigirse... ...y eso antes no se veía... ...no se notaba... ...no sabían dónde acudir... ...no, claro... ...entonces... ...evalúo muy bien... ...el primer año de deporte... ...nos costó bastante... ...bastante... ...tú sabes... ...no había presupuesto... ...no había presupuesto... ...es un trabajo... ...es un trabajo que... ...no se hace de la noche a la mañana... ...todo... ...todo esto se siembra... ...cuesta la siembra... ...para después... ...empezar a recostar... ...y yo creo que en este momento... ...estamos recogiendo los primeros frutos... ...de nuestro trabajo... ...bastante bueno... ...bueno, y también... ...este espacio que se dio con ustedes... ...esto es todo conjunto... ...o sea el programa deportivo que tienen ustedes... ...también ayuda bastante... ...a que se vayan a conocer todas estas cosas... ...sí, porque mucha gente no sabe que... ...que hay estos talleres y todo... ...claro, entonces... ...la gente con su programa... ...también... ...partieron ustedes junto con nosotros... ...el año pasado... ...entonces... ...también hay que reconocer el trabajo de ustedes... ...como programa... ...del equipo de... ...entre el tiempo deportivo... ...que de todos lados... ...se está intentando levantar... ...cuando... ...cuando podamos con René... ...vamos a la radio... ...y conversamos de temas deportivos... ...y... ...y eso... ...el trabajo en conjunto... ...el trabajo en conjunto... ...siempre va a dejar... ...buenos resultados... ...bastante conforme entonces... ...sí, no sé si le quiere hacer otra pregunta... ...no, más que nada... ...agradecerle la visita... ...nuevamente... ...a nuestro programa... ...hemos tenido la oportunidad... ...de conversar con Cristóbal... ...eh... ...hemos tenido... ...el honor de tenerlo... ...en todas las temporadas... ...de la temporada... ...pero es que... ...siempre nos trae datos... ...bastante interesantes... ...como comentábamos... ...como comentaba Cristóbal recién... ...cuando nos comentaba... ...lo de la... ...comisión de deporte... ...que estaba recién... ...formándose... ...y ahora ya... ...está tomando más forma... ...entonces se van generando... ...estas instancias... ...para poder convencer... ...para poder conversar... ...y también... ...entregarle a todos ustedes... ...la información deportiva... ...que... ...que siempre... ...le interesa... ...y también... ...les puede llegar a interesar... ...para usted practicar deporte... ...y interiorizarse... ...en lo que es este... ...mundo... ...de la vida sana... ...por decirlo con así... ...sí, un poco también... ...mira... ...eh... ...recordarle a la gente que... ...eh... ...el alcalde a nosotros... ...el que nos da todas estas... ...estas facilidades para trabajar... ...eh... ...nosotros cuando necesitamos algo... ...el que vivimos a él... ...él... ...él... ...él tiene un compromiso real... ...por el deporte... ...nosotros cuando... ...vamos a volver un poquito... ...al 2012... ...rené antes de las elecciones... ...cuando siempre conversábamos... ...eh... ...tenemos que trabajar para el deporte... ...o sea... ...si... ...si era René... ...o era yo... ...eh... ...cualquiera de los dos... ...hía tomar el tema del deporte... ...y el... ...eh... ...Fernando... ...él se comprometió... ...a entregarnos todo el apoyo... ...para trabajar con el deporte de la goma... ...y hasta este momento... ...yo creo que lo ha cumplido bien... ...se han entregado... ...cosas que no se habían hecho antes... ...o sea... ...tenemos en este momento... ...una entrega de implementación deportiva... ...al fútbol serio... ...en camisetas... ...que... ...mucha gente se ha acercado... ...y que nunca ellos habían recibido... ...lo que se hizo para el Nacional... ...de que nunca se entregó Buso... ...claro... ...un representativo local... ...como corresponde... ...bien presentado... ...eh... ...una organización... ...pero espectacular... ...la gente muy agradecida... ...yo tuve la... ...el otro día... ...bueno me llegó a mi correo... ...lo leí en consejo... ...una carta de agradecimiento... ...de la gente de... ...de Paine... ...de... ...a publicar... ...claro... ...firmar también con el alcalde de ellos... ...que ellos se habían sentido... ...muy agradados... ...nuestra comuna... ...eh... ...muy contentos... ...por el recibimiento... ...y la forma en que nos tratamos... ...y yo creo que toda la gente... ...que ha venido acá a nuestra comuna... ...eh... ...se lleva... ...esa impresión de una... ...papá en deporte... ...o sea... ...cálida también... ...cálida... ...entonces... ...bueno también... ...el mismo tema con la gente de Argentina... ...eh... ...también... ...la gente de Pichilemo... ...me decía que... ...que allá... ...no no se hacía esto... ...que no tenían... ...un encargado de deporte... ...no... ...no sé... ...es en serio... ...es en serio... ...es en serio... ...ellos mismos... ...eh... ...sí... ...eh... ...mira... ...también... ...para la gente de Poza al Monte... ...quiero entregar un saludo... ...de la gente de Pichilemo... ...para cuando fue el terremoto... ...me llamaron los encargados de allá... ...y... ...que... ...harta fuerza para la gente de acá... ...de la... ...de la comuna... ...y que... ...ojalá estuvieran todos bien... ...los que se habían conocido con ellos... ...así que... ...aprovechando las cámaras... ...entrego ese... ...ese... ...ese saludo... ...y la preocupación de la gente de... ...Infierno y de Pichilemo... ...bueno... ...cristual... ...ha sido un agrado... ...tener este programa... ...y nosotros... ...también te queremos entregar... ...este pequeño recuerdo... ...en nuestro canal... ...un gorrito de Tamarual Televisión... ...para que vaya a ver el Fútbol Senior... ...todo lo domingo... ...sí... ...tengo ir a ver allá... ...a los muchachos... ...tengo... ...ustedes saben que tengo mis colores puestos... ...ahí en la televisión... ...así que... ...pero oye... ...el domingo estuve ahí... ...en la mañana... ...eh... ...bastante calor... ...de ser bien... ...valiente... ...hoye... ...para ir a jugar a esa hora... ...y esperando... ...esperando ya... ...la cuenta regresiva... ...a ver si llego... ...alcanzo a llegar al Fútbol Senior... ...ah... ...está faltando unos añitos... ...pero... ...ya queda poco ya... ...queda poco... ...más o menos... ...más o menos... ...ya hasta luego los años... ...sí... ...no... ...y mucha gente me ha preguntado... ...y tú cuando venís al Fútbol... ...oye tengo cara como un cari más viejo... ...y le faltan todavía 3 años... ...así que... ...esperando llegar y... ...y ir a aportar en lo que se pueda... ...incluso hasta en la... ...la organización con los muchachos... ...así que... ...muitas gracias a ustedes también... ...Tamarual... ...Tamarual Televisión... ...con su programa en Teletiempo Deportivo... ...René... ...Juanito... ...a los camarógrafos... ...y a la gente de Sonido... ...muchas gracias por la pantalla... ...y nuevas noticias que tenga del porte... ...me acerco a ustedes... ...y conversamos... ...un gusto lo recibimos... ...un gusto a verlo... ...acá tenemos Cristóbal... ...agradecerles por la sintonía... ...como cada día a miércoles... ...a partir de las 22 horas... ...Teletiempo Deportivo... ...y también por... ...a Neru Místico Local 43... ...de el Mercado Municipal... ...Juanito... ...sí también agradecemos... ...Atamarual Televisión... ...por el espacio que se da... ...en este canal... ...para entregarle a todos ustedes... ...la información deportiva... ...internacional, nacional... ...y por supuesto... ...todo el deporte local... ...y también a la ilustre Municipalidad... ...de Pozo al Monte... ...por ser... ...hacer la producción general... ...de todo lo que nosotros... ...hacemos aquí... ...en este programa... ...así que nada más... ...invitar a toda la gente... ...a que sintonice nuestro programa... ...el próximo miércoles... ...a las 22 horas... ...para que nos encontremos... ...con mucho más... ...entretiempo Deportivo... ...y hoy día había venido Celeste... ...que como no... ...no estuvo en el último programa... ...que salió Hidin campeón... ...así que... ...aprovecho también ahora... ...buenas noches... ...a las 22 horas...